Ajá, oye, regresamos a tomar el control otra vez Puro rap velico, J classic, vamos a hacerlo de nuevo Y esto dice Hoy ya soy un militar, no hay quien me pueda parar Si alguien se quiere calar, les presento a mi G3 listos para accionar Hoy ya soy un militar, no hay quien me pueda parar Si alguien se quiere calar, les presento a mi G3 listos para accionar Me llamo Manuel pero me dicen el Pavi Gracias a mi hermana, gracias a mi madre Siempre me apoyaron en todo momento En esta canción le doy mi reconocimiento Desde la secundaria me ponía a trabajar Andaba de chalán pa' ayudar a mi mamá Anduve de albañil, de mesero y mototaxi Ser militar era mi sueño de grande Por fin era lo de Oaxaca pero me fue a Monterrey El proceso fue muy duro, hoy soy del eje Mextel 12 batallones, donde vengo yo Precaución, desconfianza y reacción Un lema de por vida, un estilo de vida Vaya como me encanta la vida operativa Ser un soldado que sirve a su nación Desde los 18 empecé esta misión Hoy ya soy un militar, no hay quien me pueda parar Si alguien se quiere calar Les presento a mi G3 listos para accionar Hoy ya soy un militar, no hay quien me pueda parar Si alguien se quiere calar Les presento a mi G3 listos para accionar Soy de la Guardia Nacional, por si le quiere calar Yo ya no tengo piedad, yo no sé perdonar Soy sangre pixelada, nunca lo voy a negar Cuando me miran llegar, dicen llegó Satanás Al Chile le ha vivido más de lo que tú imaginas Pero siempre albergazo, de noche y de día Cada entrenamiento me vuelve más cabrón A mí háblame de frente, o le quito los icón La neta que disfruto, cada que yo patrullo He visto a los malandros como se hacen de humo Voy de tirador, el 50 y mi ni mi No hay nada más chingón que hoy los rugíes Si mañana muero, eso siempre está presente Pero mientras respira acabaré con delincuentes Que de donde soy, soy, soy de todo mex Salido del infierno, entrenado por Lucifer Hoy ya soy un militar, no hay quien me pueda parar Si alguien se quiere calar Les presento a mi G3 listos para accionar Hoy ya soy un militar, no hay quien me pueda parar Si alguien se quiere calar Les presento a mi G3 listos para accionar Un saludo para mi mamá Zoraida A mi hermana Midian A mis abuelos A mi tío Abel A mi primo Diego A mis antigüedades El mono El cucarachín El sin cuello El Orozco El Uriel El pido Y para el 12 batallón De policía militar Oye Tú me conoces bien Yo soy Ese Gorx El del flow Blindado Desde donde Desde México cabrón Cocinando Puración auditiva Hoy Regresamos al juego Callados Yo 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 Yo